¡Hola! ¿Qué tal? Esto es Momentos Divertidos con Muñecas. Suscríbete para que no te pierdas más manualidades como esta. Yo soy Adri y en el episodio de hoy le vamos a hacer a nuestra muñeca Barbie dos pares de zapatos de una manera muy muy fácil, con silicón, con cartón, con papel, con pintura y algunas otras cositas más muy muy fáciles de conseguir, así que quédate para que no te pierdas este tutorial. Y si te gusta déjame tu divertilike, déjame tu comentario y recuerda compartir este video con alguien más. Y ya nuestras manitas están súper súper listas, así que ya comenzamos. Vamos a comenzar haciendo el patrón de la plantilla de este zapato. Para eso vamos a ocupar cartón de este cartón delgado. Lo marcamos y ya que tenemos ambas plantillas, las recortamos y las volteamos del lado de color blanco. Mira, le ajustan perfectamente a cada pie. Ahora vamos a curvear esta plantilla para que se ajuste al empeine de nuestra muñequita. Mira, así es como debe de quedar. Vamos a ocupar un pedacito de papel y con un palillo de dientes vamos a hacer el tacón de esta forma, solamente enrollando el papel dentro de este palillo. Después se lo sacamos. Lo medimos a la altura de esta plantilla y lo recortamos. Lo pegamos con pegamento de barra, le damos forma y lo volvemos a recortar a la altura necesaria. Lo recortamos de esta forma diagonal hasta que ajuste y lo pegamos. Así es como debe de quedarnos. Esta parte hueca la rellenamos con silicón. He recortado dos rectángulos del mismo cartón, lo suficientemente anchos para cubrir el empeine del pie de mi muñeca. Con una perforadora hago unos orificios de esta forma y ahora les vamos a aplicar color. Yo estaré ocupando color rojo. Tú puedes ocupar el color que tú quieras. Y también vamos a pintar del mismo color esta plantilla que ya tiene el tacón pegado. Y ya que se secó, mira, ya tengo aquí las plantillas listas para formar el zapatito. También he hecho otras plantillas más de color blanco. Y ahora sí comenzaremos a formar el zapato. Lo envuelvo de esta manera. Lo mido y recorto el exceso. Le voy dando forma con mis dedos para que se doble muy bien. Y le pego la plantilla con el tacón. Y ahora agregaré más color. Puedo colocarle las plantillas y las pinto también. Listo, ya quedaron estos zapatos. Muy rápido, muy fácil. Y se los pongo a mi muñequita. Y ahora le vamos a hacer otro tipo de zapatos y vamos a ocupar silicón. El tacón va a ser un trocito de silicón cortado de esta forma. Y se lo medimos a esa altura y le recortamos diagonalmente la parte de arriba. También vamos a ocupar un lacito de este tipo, un hilito dorado, para que sea una correa del zapatito. Lo colocamos de esta forma y vamos a ir colocando el silicón de la forma en como te muestro. Y de esa forma haremos la parte de abajo que será la plantilla. Dejamos secar un poquito más y continuamos ya que quedó bien sujeta la correa dorada. Y seguimos colocando más silicón para darle forma a este zapatito. En el talón colocamos más silicón y ahora sí colocamos el tacón de esta forma. Aplanamos un poco la parte de abajo pero con mucho cuidado hasta que ya esté un poco frío el silicón para poder aplanarlo y para que no te vayas a quemar. Le hacemos la parte de enfrente con más silicón. Y también la parte de atrás de este zapato. Ya va tomando un poco de forma. La parte de abajo te recomiendo que la hagas plana con tu dedo y después de un ratito pues ya quedó. Ya están listos estos dos zapatos. Mira cómo se ven. Así parecen las zapatillas de cristal de cenicienta así que si quieres así las puedes dejar o le puedes aplicar color. Y ahora vamos a quitársela. Esta parte es un poco complicada así que hazla con mucha paciencia y con mucho cuidadito para que no se vayan a romper. Ya salieron y si te das cuenta quedó un hoyito en la parte de abajo pero no importa lo vamos a sellar más tarde con más silicón. Y ahora quitamos el otro zapato. Ya tenemos los dos zapatos fuera de los pies de Barbie y ahora sí sellaremos este agujerito con silicón. Le ponemos un poquito un poquito y lo vamos a aplanar ayudándonos del piecito de Barbie. Voy a ocupar estos dos colores moradito o lila y dorado. Y voy a pintar estos zapatos de la forma en que te muestro. El tacón será dorado y también la parte de abajo de la suela. También me gustó la idea de pintarlo de la parte interna también de color dorado. Y súper súper divertido y listo ya nos quedaron nuestros zapatos para nuestra muñequita Barbie. Esta es una manualidad que me habían estado pidiendo mucho hacer zapatos de silicón y también de cartón con papel para nuestras muñequitas. Así que aquí les dejo este video. Espero que les haya gustado y que les sirva. Si es así déjenme su comentario. También déjenme su divertilike, su dedito arriba que siempre me ayuda y me motiva para hacer más videos y más manualidades. Yo soy Adri, ya me despido y te dejo aquí más videos para que te sigas entreteniendo con más manualidades y cositas para tus muñecas. Hasta la próxima que estés muy 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 bien. ¡Gracias!